Miramos atrás y vemos que ya han pasado 30 años. Empezamos como un pequeño taller y con el transcurso del tiempo nos convertimos en una industria con ganas de seguir trabajando, creciendo e innovando. Somos un equipo de profesionales comprometidos con nuestra empresa. Nacimos en Villa Carlos Paz y estamos orgullosos de ver nuestro nombre cada vez en más ciudades de nuestro país, que nos reconozcan por quiénes somos, por lo que hacemos y por nuestro empeño. Hoy nos damos cuenta que hemos cumplido con ese objetivo que nos planteamos hace 30 años. Por eso, renovamos nuestro compromiso con nuestra gente, nuestros clientes y nuestros comienzos. Seguimos trabajando para vos, porque ya somos parte de tu vida. Indusplast. 30 años. Innovando. Indusplast. 30 años.